Hey, hey, spoiler jam, yeah, ladies, ladies, you taste like candy, you taste like candy, I gotta have some of that motherfucker, you need some of that candy, legend, daddy, linky talk to him, hey, ese culito me tiene empezando, estoy loco en meterle con to, yeah, hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó, hey, se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón, tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son, son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bombón, 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 Mueve lo que siempre gota con la de la gota Ella la reina detectó la mamá masota Baila tu cuerpo, alegría, macarena Se me paró el tentaculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Te voy a comer de desayuno y de cena Pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pesando, estoy loco Me te le contó Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico Y se me lo contó Se ven tan duras que no me importa si son natural Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese bomb Son un bombón Muevese bomb Muevese bomb Muevese bomb No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio, va a correr los lakers que llegaron los warriors Yo soy la corriente, siete de los kilovatios Un tigre es un tigre, dentifera del patio Pa' qué o' pa' llevar, pa' qué o' pa' llevar, tú quieres la orden Pa' qué o' pa' llevar, pa' qué o' pa' llevar, tú me dices en dónde Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo contó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Pa' qué o' pa' llevar, pa' qué o' pa' llevar, tú quieres la orden Pa' qué o' pa' llevar, pa' qué o' pa' llevar, tú me dices en dónde Gracias.